hola qué tal bienvenidos a la tejedera de susana estamos con un nuevo proyecto vamos a tejer un hermoso girasol para eso vamos a necesitar estambre o el lana o hilo con hoy las a color café también un poco de verde amarillo relleno siliconado o algodón sintético tijeras y estamos utilizando gancho 2 puntos 75 para que quede muy bien este cerrado el punto este estoy utilizando acrílico se llama candy y es de marca omega es una marca mexicana entonces bueno vamos a empezar vamos a hacer nuestro anillo mágico o círculo méxico vamos a hacer 1 2 tomamos 1 2 y vamos a montar 6 medios puntos 1 2 3 4 5 6 jalamos súper bien y hacemos la primera vuelta de puros aumentos de acuerdo que serían 2 medios puntos en el medio punto anterior 3 6 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 Lo estoy haciendo muy apretado para que no queden huecos y se llegue a ver el relleno, ¿de acuerdo? Y lo estamos tejiendo en espiral. Entonces ya terminamos, estamos terminando esta primera vuelta. Y la siguiente, empezamos con un aumento y un medio punto. Un aumento y un medio punto. O sea, hace 2, 2, 1, 2, 2, 1. Así toda la vuelta. Entonces, bueno, ya vamos a terminar la segunda vuelta. Vamos a colocar un marcador para saber dónde empezamos y dónde terminamos nuestras vueltas. Entonces, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, y 1. Ok, aquí terminamos nuestra vuelta y continuamos con la que sigue. Aumento. Y ahora, 2 medios puntos. 1, 2. Y aumento. 2, 2. Podría ser... Otra manera de decirlo, pero es nuestra secuencia. Aumento y 2. Así toda la vuelta. Entonces, estamos terminando nuestra vuelta. Uno. Pero justo aquí ya no nos va a alcanzar. Entonces, vamos, lo que vamos a hacer va a ser... Y además, para ir quitando estos piquitos, que luego se van formando como... De manera como hexagonal. Entonces, vamos a seguir con el siguiente... Secuencia. Entonces, ya tenemos aquí un aumento. 1, 2. 3. Aumento y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aumento. Y vean cómo se van quitando estos picos. ¿De acuerdo? Y así seguimos toda nuestra secuencia. Aumento y 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y aumento. Y en la siguiente vuelta. 1, 1, 2, 3, y 4. Y un aumento. Y así nos vamos a ir toda la secuencia. 1, 2, 3, y 4 medios puntos. Entonces, aquí terminamos. En esta vuelta, pero estamos justo en la mitad. Entonces, vamos a seguirle. 1, 2, 3, 4. Y 5. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando en espiral. Pero si cortamos aquí, vamos a empezar a hacerlo de manera como más hexagonal. Y van a quedar los picos. Como en vez de ser un círculo, va a parecer una figura, este, ¿cómo se dice? Se le van a mover los picos. Entonces, vamos a hacer 5 medios puntos. 2, 4, 5. Y un aumento. ¿De acuerdo? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Entonces, estamos en la vuelta de 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Ok. Llegamos bien aquí. Y vamos a hacer nuestra última vuelta de aumentos. Va a ser un aumento. Y 6 medios puntos. Un aumento y 6 medios puntos. Y con esa secuencia, terminamos nuestra vuelta de aumentos. Entonces, estamos terminando nuestra vuelta con 6. 2, 4, 6. En el último aumento. Y nos tenemos 53 medios puntos. ¿De acuerdo? Hasta este punto. Si ustedes quieren hacer su girasol más grande, continúan con el mismo esquema, haciendo un aumento y 8 medios puntos. Un aumento y 8 medios puntos. Si lo quieren más grande, 9, 10, 11, y así, para mantener el círculo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo ya lo quiero más o menos de este tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser... hacer dos vueltas, sin aumentos y sin disminuciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tejimos las dos vueltas. Y vamos a necesitar también otra parte tejida en verde. Igual, en el mismo, este... en la misma secuencia. Este lo vamos a utilizar para unirlos y rellenar. ¿De acuerdo? Y generar nuestro girasol. Hay muchas opciones de... Hay algunos que piezan aquí, pero la clienta lo quiere... no de aquí, sino quiere que sea el... tomado así. ¿De acuerdo? Y también vamos a necesitar un palito. Entonces, bueno, las espero en el siguiente video. Hasta luego. No se olviden de suscribirse. Adiós. Adiós. Adiós.